Música Estamos en el occidente del Valle de Aburrá, el occidente de Medellín, estamos en el Cerro de Padre Amaya. Música Este fue el sitio que originalmente se usó para darle servicio de televisión a la ciudad de Medellín. Todas las antenas que vemos acá son para comunicaciones, televisión, radio, comunicaciones militares, civiles. Música Las antenas lo que hacen es orientar una energía en determinada dirección o en una dirección amplia. Lo que una antena saca es una energía en radiofrecuencia que puede ser recibida por otro dispositivo, también antena, normalmente es igual a la que transmite. Música Tenemos en Telemedellín una antena principal y tiene como una especie de cilindro, se llama radón. El radón sirve básicamente para concentrar más la energía que la antena está irradiando. Música Generamos en Telemedellín con una antena exactamente igual a esta. Esa antena envía, esta recibe, baja aquí al cuarto de equipos. Música Se obtiene una señal idéntica a la que genera el máster de emisión, dos audios, un video y esta señal básicamente se le inyecta a un transmisor principal que es el equipo que tiene, que tiene la potencia para que la señal vaya a toda la ciudad. Música Técnicamente a la hora de recibir, de un ciudadano recibir la señal necesita un televisor con sintonizador en la banda de UHF, Telemedellín puede ser recibido en el canal 31 y necesita una antena. Música La persona que está acá, está por 15 días, a los 15 días se cambia y se ve otra persona. La función de esa persona, en condiciones normales, es monitorear el transmisor principal que esté sacando la potencia adecuada, es monitorear que estemos al aire, es la persona encargada de encender las alarmas para que el equipo de ingeniería de Telemedellín recurra a solucionar los problemas. También es la encargada de recibir la señal remota, de determinar si una señal es óptima para hacer radio difundida o no. Música Los señales que se originan en la ciudad o tal vez no pueden ser originadas en la ciudad. Música 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 Música